Estuve a punto de Ay, ay, por un beso Y no nada tiene que ver, nada tiene que ver el miedo Sencillamente fue que sentí la sola al cuello Corcé con peligro y di un tajoneto a tiempo Al filo a esto de colgar mi vida Ay, ay, solo a esto Ay, ay, por un beso Y no nada tiene que ver, nada tiene que ver mi celo Tu boca, tu cintura, que en dos nos divide el cielo En dos mortalidades, mitad locura y verso Y a esto de me dije stop Colgar mi vida de un ay, ay, solo a esto Ay, ay, por un beso Ay, ay, solo a esto Ay, colgar mi vida de un ay, ay, solo a esto Ay, ay, por un beso Ay Ay, 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 por un beso